Cuando más te adoraba Te me fuiste Y por eso me eché a la borrachera Más la mancha de amor ¿Quién te la quita? Si la habrás de llevar Hasta que mueras Y al fin mujer Se ha de llegar el día Que te has de ver Del mundo despreciada Haz de volver Llorando arrepentida Cuando no puedas Remediar ya nada Ya me viste llorar Ya que más quieres Se cumplió ya el deseo De tu venganza Es que a veces el hombre También llora Cuando ve que se pierde Su esperanza Y al fin mujer Se ha de llegar el día Que te has de ver Que te has de ver Del mundo despreciada Haz de volver Llorando arrepentida Cuando no puedas Remediar ya nada Llorando arrepentida Llorando arrepentida